El programa de Prevención Territorial La idea nuestra es construir un espacio de contención saludable, usaría prevención inespecífica y construir en el barrio con los pies, formar el vínculo y trabajar sobre el vínculo. Todos soy Facu, estamos ubicados en el demo recientemente inaugurado de Bajo Pueyrredón, estamos al frente de la Ruta 19. Este es un barrio en el que venimos trabajando con la Secretaría desde aproximadamente junio, medios de junio. Actualmente estamos desarrollando dos veces a la semana, talleres deportivos, recreativos, junto con los más chicos del barrio. Actualmente tenemos este que es el grupo más maduritario y hemos contactado ahora con un grupito de pibes más grandes entre 15 y 25 años.